Dios les bendiga hermanos y amigos una vez más les saluda a su servidor en Cristo Olivardo Figueroa desde Púlpito Virtual quien les hace extensivo el saludo en nombre del Señor Jesús y les invita a continuar buscando las huellas del Señor Jesús en el Antiguo Testamento estamos en el libro del profeta Oseas en la resurrección del tercer día como dice la escritura en el capítulo 6 versículo 2 nos dará vida después de dos días en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él Señor Jesús una vez más a ti nos acercamos confiando en tus promesas y en tu palabra santa o Dios de la gloria háblanos al corazón te lo ruego y bendice a cada oyente en el nombre del Señor Jesús amén esta profecía del tercer día está enmarcada a lo largo y ancho de las escrituras y nos señala al Señor Jesús como aquella figura determinante que es la sustancia misma de las escrituras el apóstol Pablo recoge el siguiente pasaje nos dice ahora hermanos quiero recordarles el evangelio que les prediqué el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firme mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué o de lo contrario habrán creído en vano porque ante todo les transmitía a ustedes lo que yo mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras que fue sepultado que resucitó al tercer día según las escrituras pero a cuáles escrituras se refiere el apóstol Pablo pues a las escrituras que señalan estos acontecimientos y hay en el antiguo testamento un pasaje que marca perfectamente todo lo que aconteció con el Señor en la cruz y eso se refiere a Génesis capítulo 22 dice la escritura en Génesis 22 2 y Dios le ordenó toma a tu hijo el único que tienes al que tanto amas y vea la región de Moria y una vez allí ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré el patriarca Abraham recibe de Dios este pedido de llevar a su hijo Isaac al monte Moria y ofrecerlo en holocausto el holocausto es de las ofrendas que se quemaba del todo en el altar de igual manera nos dice que aconteció con el Señor Jesús en Juan capítulo 3 versículo 16 habla de la siguiente manera porque tanto amo Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda sino que tenga la vida eterna como podemos evidenciar hay una conexión figurativa entre lo que aconteció con Isaac y lo que aconteció con el Señor Jesús sigue Génesis 22 6 diciendo Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo él por su parte cargó con el fuego y el cuchillo y los dos siguieron caminando juntos acerca del Señor Jesús dice en Juan 19 17 Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera en el arameo se llama Golgota cuando Isaac va con aquella carga hacia el monte le pregunta a su padre dice papá aquí está el fuego y la leña pero dónde está el cordero para el holocausto Abraham hablando proféticamente dice Dios se proveerá de cordero y efectivamente en Juan 1 29 dice el bautista al siguiente día Juan vio a Jesús en la ribera del río Jordán y dijo he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y el apóstol Pablo en Romanos 8 32 afirma lo siguiente el que no es catimonia su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros como no nos dará también con él todas las cosas la historia entonces nos muestra que el sacrificio de Isaac prefiguraba la resurrección Génesis 22 5 dice entonces dijo a sus criados quédense aquí con el asno el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes eso indicaba que Abraham creía que su hijo iba a regresar vivo y Hebreos 11 18 dice habiéndose dicho en Isaac será llamada descendencia pensando que Dios es poderoso para levantar aún desde los muertos de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir no cabe duda entonces el señor Jesucristo está anunciado